Sitaré se enfrentó a un gran evento. Ozan había recuperado el archivo borrado. Ozan fue a la casa de Zeynep como invitado. Ozan estaba pensando en mostrar ese vídeo a la familia de Zeynep. Zeynep y Doruk iban muy bien en sus relaciones y esta situación no agradaba a Ozan. Ozan estaba decidido a mostrar ese vídeo a la familia de Zeynep. Zeynep estaba esperando en casa sin darse cuenta del vídeo. Sitaré llamó a Ozan y le dijo, no me hagas ver a Ozan, Zeynep no conoce el vídeo. No importa lo que hiciera Sitaré, Ozan estaba decidido a ver ese vídeo. Sitaré fue quien estaba más preocupada por este vídeo que Zeynep. Sitaré detendrá a Ozan. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.